Uno, dos y tres cámaras de seguridad no impidieron que los ladrones ingresaran a robar a este domicilio que se encuentra en el cruce de la calle Río Pó y Río La Laja, en la Colonia Olímpica, en Guadalajara. Recibimos el reporte de rodo con violencia a un domicilio en el que habitan unas personas pertenecientes a una congregación religiosa. Es que son las madres del colegio de la luz. Aquí el 5 de febrero tienen el colegio. Fue temprano porque había una bicicleta tirada en el suelo. Las personas que se encontraban dentro de la casa mencionaron ante las autoridades que estaban rezando cuando de repente escucharon que el cristal de una ventana lo habían quebrado. Ingresaron varios sujetos con armas de fuego, entraban a los cuartos y se llevaron unas cajas de seguridad. Como era lo de la casa de las monjas, yo creo que sabían que tenían dinero. Sí, debe haber sido alguien que sabía. También los espejos se los quito porque también se los roban. Y es mejor no dejar carros aquí afuera. Las víctimas que estaban dentro de la casa no presentaron alguna lesión y ya se encuentran trabajando con las autoridades para levantar una denuncia ante el Ministerio Público. Con imágenes de Raúl Andín, Alan Castellanos, Quiero TV.